Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Yo no estoy queriendo eso Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Me entiende Que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptaban los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, vení Dile que no voy Lo detesto Por tener lo que fui mí Que el culpable ha sido yo Que hoy no considero Me de mi hijo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor En el cada de cada Que no duerme de noche Imaginando que el sexo Tengo la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue el lado Con el premio Y yo el creedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Con mi tiempo te envía de mirar Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Con tu el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, me diré que lo voy Y lo detesto Por tenerlo Que es mi amigo Que el culpable Si no yo Que hoy Lo consideré Un enemigo Y lamentándome Que el fin De la batalla Por tu amor Recargale Que amor Duermo de noche Y maratando Que mi seren Suerte De amor A compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un largo Con el premio Que yo era el perdedor Esas bananas Jugamos Aventuras Dime por qué le tiras Piedras a la luna Tan ilógico Como extraerme De tu piel Después de Dios Soy tu todo Mujer ¿Qué tal te está Yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Sé yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tato de mami Que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de los por dos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Por fin es pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre niña, bebé Torre niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre niña, bebé Torre niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Hey Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión En calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y al público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa Para intentar borrarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella La gente ama como yo Cosita linda Ay Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño aquel domingo No dimos el primer besito Hice un pacto de palabras Y yo te amo Tú me amas Y ya que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madriugadas Que escalé por tu ventana Tu cariño me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscaba el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto Mis nombres Más ser el sexo Que te hagan el amor Tu almohada Fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedíes Como una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje Fue muy necesario Y la carta Que te enviando La recibiste De las noches de mi el daño Mi amor Tú puedes loca Let me find her Aventura No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo al insuficiente Poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién, mardita sea Yo conozco sus defectos Sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre Un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora De lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad ¿Ah? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿Ah? ¿A mí? No Mi amor No Escucha las palabras de Romeo Yo necesito que en esta ocasión Todas las parejas Todas las personas que están en este preciso momento enamoradas Que se abracen bien fuerte I know a lot of girls want to pretend they're single But tonight, if you're with your man, hug them And if you're with your girl, just give them a kiss like this Tonight, you can do that, fellas You can be like, hey baby Did you see what I did for you? I brought you to see Aventura, man Everyone ¿Será esto un sueño que te predique en verdad? Ya no te tengo ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible? Y olvidar aquel romance apasionado ¿Será posible? Decirte que por fin ya no te amo Ludo mucho amor Y es como ver el pez de mal poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Y enseñando a olvidar esto que siento ¿Por qué? Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sabe este dolor que me dejaste en mi interior cuando te diste? ¿Quién me entregó el amor debido a la ilusión y a saludar el sufrimiento? Llevo en mis venas la valla de tus besos, el fruto de este amor Me quedo como un buen Y al fin del agua tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer No me hiciste un año Viste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también Enseñame a olvidar esto que siento ¿Por qué? Porque eres tu niña querida Mi amor Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Y con las manos arriba por el mundo ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay, Dios Serán dos cartas de amor La soledad que me hace recordarte Las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Esas de amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Ay, pero hoy perdí la ilusión Y la esperanza de que tú vuelvas a mí Y si me enseñaste a querer también Enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida El amor era a quien yo amo y a quien quiero Ay, que será este dolor Que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor Debió dar instrucciones De verdad De sufrimiento Ayúdame, Dios Dios me ha concedido Pero por lo menos verte Quizás porque rogué No hay más de verte Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y en cada mañanita Desperto un infeliz Y yo soy uno de ellos Papá me dijo que no llore por mujeres Y por mí eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, 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 oh Show me how to forget you Oh, please, and mine Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a verte Vivir contigo otra ventura Oh, oh, oh Esta noche quiero volver a verte Vivir contigo otra ventura No, esta noche quiero volver, estoy contigo no y dura No, show me, oh please my heart No, show me, oh please my heart No, show me, oh my gritty shit, oh my gritty shit, oh my gritty shit, I'm a muscle, I don't mean the shit Bridge in the gap, Dominican rap, with the locks, fixin' loadin' lyrics into a fuckin' clock Automatic fire, every woman's desire, so verano, but I know I ain't close to retire Respect the crown, boy, like y'all do the wild cowboys, max music to the top, boy Dominicano, my family like the sopranos, tune even sleep, my bass bang El te da su amor, tu duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que apareces It is what it is, you love me and I love you No, you're wrong Have you missed me? No I'm not gonna come see you anymore You're fuckin' lying, look at me, tell me you don't love me You can't love me from here You never have, you never have I've made mistakes Mistakes Si, si, errores Pero eso no tiene nada que ver con amor It's been a disaster, but I've always loved you Stop, stop ¿De que no me amas? No Dilo I don't love you El te da su amor, tu duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindela, él es el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada pa' arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo So nasty, yes sir Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel El te da su amor, tu duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejaste querer En lo que te llevas valorando Oye Que lo voy a decir que escuché seis veces Seis veces no mi hermano, como cuatro se la me Pero un 7 No, tres o cuatro, tres o cuatro veces Yo, pero si tú siempre con lo mismo Oh my God Wow it can't be no big Wow, si Antonio y Beto se le rompe el corazón sí Yaa. ¿De qué? Bien, bien. No, veme verlo. Yo todavía no leí. No leí. Creo que el giame está en el. ¡Yankees! Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Yo incluido un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como el otro en dos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Y lo delito de mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duero Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No 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 Yes sir No Quizás ese no es el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con una misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Te elegí en precisión Pero venílico fue mi amor Y ahora por un segundo Me adoro en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, 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 no Aunque el amor hacia mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos intieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar o por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente Y ya I'm a bad boy Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar o por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know I'm close K.O.B. K.O.B. Ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas, ok? Bye Ok, amor, cuídate K.O.B. So nasty Tu grupo favorito, mami Cupido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura 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 En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hierba Y ella tiene el tóxico agridulce, la sustancia de mi amor En el control Su maldito veneno que viene en frasco de besos En gotecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré por una mujer Tokio Y yo no me gustó Y yo no me gustó Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado que le voy a hacer No sé cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Y en el conto Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Me engató el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga Venga Tu ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Por una mujer Por una mujer Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y lo sé por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moreto Lloras, cuando escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up ¡Vamos! 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 Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras No llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega al sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y de gritar en dar y no Lloras No le pegas otra vez Lloras Ese tipo te unirá Lloras Y te habla mentiras Lloras Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras 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 Ay, bros Ay, mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita, perdón Le porqué una ilusión Por sus horas perdidas Perdón por la actuación Por las malas costumbres Que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo Que esa noche conoció Ay, yo le pido No me odio Bien, acepto sus reproches Al final ya yo sabía Que este día llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos Que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad De aquellas lágrimas De aquellas lágrimas que vio No eran de alergias Depresión Sé bien que usted me ha dado El paraíso Pero ella En su infierno Me enamoró Perdón, perdón, perdón No me enamoró No me enamoró No me enamoró No me enamoró Perdón, perdón No sé porque a motra Me perdón No me enamoré What else can I say? Perdón, perdón No sé porque a motra Me perdón Me perdón Yeah, the perfect girl Perdón, perdón No sé porque a motra Me perdón Me perdón But not in my world Perdón, perdón Haciendo aquel amor de la vida Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estilo ya en mi lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un paper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Y si así tapa el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Se escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Déjame encontrar Es amor Es una obsesión Es una obsesión Es amor Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión ¡Gracias! Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Tú pido dos flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucho las palabras de Romeo Te Camelo En memoria a Manzanita Aventura 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 Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es duras Rumba Ya 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 Ehhh Ehhh Uhhh Uhhh Ehhh 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 Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Un beso de tu boca voy a hacer y hablo conmigo Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y tú no me corresponde a nadie Y tú no me corresponde a nadie No le digas a nadie Henry Salud es mi corazón Mío Que el corazóncito es mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío No le digas a nadie ¡F***! ¡F***! Atención Atención Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte un beso por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes 다� Ustedes claramente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moretón Lloras, cuando escupes tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Lloras, ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte que no lo ves No es respeto lo que yo veo es miedo Cuando tú le temes a ese perro que no lo ves Lloras, lloras Cuando llega a la casa Lloras, lloras Como un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te unida Lloras, y te habla mentiras Lloras, y no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y no tiene corazón Roluda, Lala, Lola Yo loованиеXació Lloras, y no tiene corazón Gracias por ver el video.